Con la proyección en el Teatro Auditorium del film Que Viva en las Antípodas del ruso Víctor Kosakowski comenzó la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que se extenderá hasta el 13 de noviembre. Son 26 ediciones del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único festival latinoamericano calificado por la FIAF como categoría A. Creemos que va a ser un festival más nacional que nunca y más internacional que nunca porque va a ser un festival realmente realizado y llevado adelante por la gente de Mar del Plata. No casualmente coincide esta apertura del festival con el aniversario de aquel 2005, noviembre de 2005, en que le dijimos no al ALCA. Conducidos por nuestro queridísimo presidente Néstor Kirchner. Y esto tiene que ver con nuestra industria cinematográfica y con nuestra industria audiovisual porque el día que le dijimos no al ALCA comenzamos con la construcción y con la integración regional. Comenzamos y seguimos apoyando la lucha de nuestros realizadores por decir y por hablar de nuestros temas, por expresar nuestra identidad en las pantallas. Y gracias a ese no al ALCA hoy podemos seguir produciendo como estamos produciendo. La perspectiva del arte, la perspectiva que se logra a través de un artista, de una captación, de la expresión, de los lenguajes de los que es posible y es capaz el cine, pueden realmente en algún momento, sin incurrir en gran dilocuencia, salvar al mundo. Y estamos aquí para acompañar cada vez más el esfuerzo, el talento, la creatividad que llevan adelante cada uno de los que protagonizan esta gran industria que es un símbolo también de esta nueva Argentina que está resurgiendo cada día con más fuerzas. Tenemos buena programación, tenemos buenas películas, creo que la gente va a salir muy satisfecha. Tenemos 34 países representados, 204 películas, la vamos a pasar muy bien. Tenemos una serie de retrospectivas que son excepcionales, un material que nos cedió el gobierno español, que son una selección de 10 películas copia nueva del maestro valenciano Luis García Berlanga. Así que estamos seguros que la gente va a aceptar nuestra selección. En esta edición hay una novedad que es que la producción del festival este año está a cargo absolutamente de Mar del Plata. Esto puede parecer menor pero es muy importante porque esto tiene que ver con las políticas federales que hemos llevado adelante ya desde hace bastante tiempo, desde el Inca, porque creemos que cada lugar debe, cada festival debe tener la identidad del lugar en donde se realiza. Este año tenemos más películas latinoamericanas que el año anterior en esta edición de festival. Esto también es importante para nosotros. Yo recién decía cuando hablé que hoy se cumplen los 5 años de aquel 2005, 6 años, de aquel 2005 donde se le dijo no al ALCA y esto es muy significativo. Esto significa que hoy no estamos inmersos en la misma crisis que hubiéramos estado si no hubiéramos dicho no al ALCA y esto tiene que ver con la enorme producción argentina y tiene que ver con la integración latinoamericana. Gracias. 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 Gracias.